Hijos míos, junten sus corazones como uno solo, recuerden la intención de sus respuestas a mi llamado, para honrar, amar y servir a la Trinidad, tres personas en una, los amo y deseo para ustedes solo la bondad y regocijo, mucho se alcanzará al pasar este día, prepárense para la batalla, la batalla final para la armonía y la paz, manténganse fuertes y unidos, sosténganse bajo la promesa de la paz global, el Padre Todopoderoso lo ha asegurado, el acto de la consagración ha sido presentada y aceptada, la conversión que Él espera, Él ansía poseer cada corazón para llenar cada alma con su reino, tomen mi mano, no teman, corran conmigo, no vacilen, empujen todo su ser al corazón de esta misión, deseo sus respuestas al llamado de conversión, queridos hijos, esto significa, no solo que ustedes se consuman, sino repartir esta chispa de amor, la unidad no puede ser creada por uno mismo, sino por alcanzando los corazones de esos que te rodean, y haciéndote al corazón que alcance el tuyo, la conversión se encuentra en ti por medio de la reflexión de Él, guía, Es reconocido por el alma que, al hacer la consagración ciertas peticiones de gracia, intercesión, guía y dirección son concedidas por Nuestra Señora, pero también es importante comprender lo que ella nos pide en cambio, debemos recordar que no puede haber una relación de un solo lado, sino es la participación de ambos lados, nosotros no podemos seguir adelante sin saber cuál es el resultado que Dios espera al final, Nuestra Señora nos pide que avancemos con santidad, pero es solo por su mano que se nos da el modo por cumplirlo, dirección, Es verdad que cualquier bien que nosotros hagamos viene de Dios, y que sin su gracia nosotros no podemos ni pronunciar su nombre, comprendiendo que nosotros dependemos enteramente de su gracia, Dios nos ordena tomar nuestra parte y cooperar con Él en la obra de salvación, Muchos desean llegar a ser santos, pero quieren que Dios haga todo el trabajo, y que Él los lleve a la gloria eterna sin esfuerzo o inconveniencia para ellos, pero esto es imposible, la ley divina de Dios declara que la carga debe ser llevada por dos, para mostrar que su mano divina y nuestra cooperación son indispensablemente necesarias para crear la santidad del alma, Al llevar esta carga se gana el mérito de la felicidad eterna, por esto nosotros tenemos que someter nuestras voluntades a la violencia, para así aplastar el obstáculo a la santidad. Meditación Oh Inmaculado Corazón de María, confiando en la misericordia infinita de Dios, Ruego con firme confianza amarte con todo mi corazón. Veo que las gracias que yo recibo, la luz, los buenos deseos y la buena voluntad que Dios me da, son el fruto de tu intercesión. Madre querida, Continúa intercediendo por este Hijo y ruega conmigo por mi santificación, hasta que todo mi ser llegue a ser como Dios lo desea. Ruego para que mi consagración a Jesús, por medio tuyo, será sin ninguna reserva, y ruego que mi firme esperanza pueda ser realizada pronto. Amén. Así pues, debe brillar su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras, y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos. Mateo 5.16 Si te gustó dale like, comparte, y suscríbete, la suscripción es gratuita. Santa María, Madre de Dios, ahora, cuando no ves pecado, vivos, nunca, dino, ahora, no desnuste. Amén. 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 Amén.